La Madre de Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Hermanos queridos, los estudiosos de la Biblia han visto con gran detalle las expresiones que utilizaron los apóstoles, los primeros predicadores del Evangelio. Y hay una expresión que es muy particular de San Pablo, que es la que más se repite cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo. Es la expresión en Cristo, en Cristo. Es una expresión que utiliza mucho Pablo y que anuncia toda la novedad de la vida cristiana. En el caso presente, en esta hermosa conferencia de la Renovación Carismática Católica en Broward, deseamos ver cómo nosotros, según la expresión de San Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, llegamos a ser uno en Cristo. Ese es nuestro propósito. Queremos dirigir nuestra atención a esa expresión tan sencilla, pero tan rica en Cristo. Y yo quiero utilizar cuatro comparaciones, cuatro imágenes que nos van a servir para, podemos decir, saborear la expresión del apóstol en Cristo. Me parece muy hermoso que muchos de ustedes están atentos a tomar sus apuntes. No olviden que esa es la mejor manera de escuchar. Cuando estamos tomando nuestros apuntes, estamos dándole una oportunidad adicional al Espíritu Santo para que grabe quizás ese mensaje que es el que más estamos necesitando. Esa es la importancia que tiene esto de tomar sus apuntes. Entonces, son cuatro imágenes que queremos aprovechar y queremos grabar en nuestra mente y así poder comprender mejor qué es lo que significa estar en Cristo. La primera imagen que les quiero compartir es la imagen de una piscina. Una piscina. O tal vez, si te parece muy limitado, también puedes pensar en un buzo cuando está en el mar. Claramente, el pez o el buzo cuando está en el agua, está rodeado completamente. Esa va a ser una primera imagen. Vamos a llamarla la imagen de la piscina. La imagen de la piscina. En segundo lugar, vamos a pensar en otra imagen muy bíblica, que es la imagen de la planta y concretamente la vid. Porque Cristo nos dice que nosotros somos como sarmientos, es decir, como ramas dentro de esa vid. ¿Qué es Él? Entonces, esa va a ser la segunda imagen. La vid, la planta. Entonces, llevamos dos, la piscina y la vid. En tercer lugar, la tercera imagen que vamos a considerar hoy, es la imagen del baluarte. Un baluarte es como una fortaleza en el terreno de combate. El baluarte es como un fuerte, como una fortaleza, una construcción fortificada para resistir en medio del combate. Y ahí vamos a encontrar también esta, una explicación, una luz sobre lo que significa estar en Cristo. Porque queremos realmente llevar nuestra vida en Cristo. Queremos realmente vivir en Él. Queremos vivir y estar en Él. Esa entonces es otra imagen. Y finalmente, tenemos la imagen del pan. Y ahí sí parece como raro. Porque uno dice, bueno, pero qué, yo no voy a entrar en el pan. Es el pan el que entra dentro de mí. Entonces, vamos a quedar empanados. ¿O cómo va a ser aquello? Pero deja esa palabra ahí que la vamos a explicar después. Después, con la ayuda de un gran santo de la iglesia católica que se llama San Agustín. Entonces, son cuatro imágenes. La piscina, la vid, el baluarte y el pan. Que es ahí un interrogante. ¿Cómo va a ser eso del pan? Todavía no sabemos. Pero ya llegará el momento. Por última vez, repito esas cuatro palabras para que queden bien grabadas y vayamos llevando el hilo de nuestra enseñanza. La piscina, la vid, luego el baluarte y por último, el pan. Bueno, ahí estamos. Para entender esto de la piscina, conviene recordar una experiencia que muchos habremos tenido precisamente así, en una alberca, como llaman los mexicanos, en una piscina, en la playa, en el mar. Ahora, hemos tenido esa experiencia y también la hemos visto en documentales científicos. ¿Cuál? La experiencia de estar completamente rodeados por todo nuestro ser rodeados, literalmente sumergidos en una realidad que nos llena completamente. Esa es la piscina. ¿Y por qué esa imagen nos ayuda a entender lo que significa estar en Cristo? Porque resulta que si yo estoy sumergido, por ejemplo, en el océano, todo lo que puedo ver, por supuesto, está marcado por una realidad que se llama el agua. El agua marca todo lo que yo veo mientras estoy en la piscina. Y ahora es donde nos hacemos la pregunta clave en esta primera imagen, la de la piscina. ¿Cuál es la realidad que está definiendo toda mi vida? O dicho de otra manera, ¿en torno a qué gira mi vida? ¿En torno a qué? Porque cada vida humana gira en torno a algo. Ese algo es tu eje. Ese algo es tu centro. Ese algo es tu señor. Ese algo es tu piscina. Y si tú estás en una piscina, como la de Rico Mac Pato, que te acuerdas que tenía un depósito de qué? De dinero, ¿no? Él todo lo veía desde su depósito de dinero. Cuando estaba triste, ¿qué hacía? Se echaba en su piscina de dinero. Cuando quería definir un negocio, ¿qué hacía? Se metía entre bultos de dinero. Cuando iba a invitar al mejor de sus amigos, ¿a dónde lo llevaba? A su piscina de dinero. Esa era su piscina. Él veía todo a través de su dinero. Él veía todo a través de su ganancia. Ese es Rico Mac Pato. Esa era su manera de ver las cosas. Y por consiguiente, el dinero era su eje. El dinero era su señor. El dinero era el que determinaba todo en su vida. Cada uno de nosotros tiene algo que le está determinando la vida. Algo te está marcando profundamente. Algo está marcando tu existencia. En el caso de Rico Mac Pato, es fácil saber el dinero. En otras personas, pueden ser otras cosas. Eso que está marcando tu vida, gobernando tu vida, que es el eje de tu vida, eso que es el color de todo lo que tú ves, esa es tu piscina. Y la conversión, ¿y la conversión en qué consiste? La conversión consiste en que ya no va a marcar mi vida la piscina que yo tenía. No va a marcar mi vida el ídolo que yo tenía. Ya no voy a tener el señor que yo tenía. Ahora es otro, el que marca todo mi pensamiento. Es el que marca mi manera de ver la existencia. Es el que marca todo lo que yo soy. Entonces, todo lo veo a través de ese color hermoso. El color hermoso, el tinte suave, penetrante y glorioso de la sangre de Jesucristo. Estoy sumergido en esa piscina. Hay una canción que yo me acuerdo, allá años y años atrás, algunos de los aquí presentes todavía no habían nacido, porque yo tengo más años de los que parecen. Algunos no habían nacido, otros ya habían nacido y ya se habían casado. Pero bueno, el hecho es que cuando yo era niño había una canción que todavía se oye por ahí. Esta que dice, Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Y esa idea de ser lavados en la sangre redentora de Cristo, que es la única que blanquea las vestiduras, según la expresión del libro del Apocalipsis. Esa es la expresión que describe o intenta describir la experiencia del pecador que sale de su piscina inmunda, que sale de su charco fangoso y descubre las aguas cristalinas renovadoras, redentoras de Jesús. Eso es lo que significa convertirse, porque claro, hay una gran diferencia que la hemos contado en otras oportunidades. La gran diferencia entre los dioses muertos y el Dios vivo. Los dioses muertos se alimentan de ti. El Dios vivo te alimenta. Esa frase hay que escribirle, escríbala, escríbala, por favor. Así no haga más en la mañana. Escriba esa frase. Los dioses muertos se alimentan de ti. El Dios vivo te alimenta. Y nos damos cuenta que los dioses muertos siempre se alimentan de nosotros. Si tú le entregas la vida, por ejemplo, a una diosa espantosa que se llama la droga, la droga se empieza a alimentar de ti, de tu economía, y se come tu dinero, y se come tu cuerpo, y se come tu sistema nervioso, y se come tu matrimonio, y se come tus amigos, y se come finalmente tu felicidad. Se alimenta de ti. Sanguijuela asquerosa, la droga, se alimenta de ti. Y cuando te ha dejado convertido en un triste cadáver, te desecha para seguir con otro, y con otro, y con otro. Lo mismo hace el dinero, lo mismo hace la arrogancia, lo mismo hace ese sexo sin responsabilidad, que parece que se predicara en todas partes del mundo. Nos están predicando continuamente esa sexualidad desbocada, desordenada. Desordenada, pero ¿a dónde conduce eso? Conduce a la soledad, al desengaño, a la enfermedad, a la muerte. Los dioses muertos se alimentan de ti. El Dios verdadero te alimenta. Ese es el Dios verdadero el que te alimenta. Entonces, ¿qué es lo que significa estar en Cristo? Esto significa haber tenido la experiencia radical de dos cosas. Ay Jesús, ayúdame, ayúdame, te pido Señor. Ayúdame Espíritu Santo para que estas palabras queden grabadas en cada corazón empezando por el mío. Estar en Cristo según la imagen de la piscina es dos cosas. Primero, una experiencia intensa, profunda, de desengaño. Mientras Rico Macpato siga disfrutando su piscina de monedas de oro, ahí sigue esclavo. Tiene que llegar un momento de desengaño, un momento de extrañeza, un momento de repulsa interior. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esta mi vida? ¿Qué sé? ¿Pero yo en qué estoy? ¿Pero qué pasa conmigo? Ese momento, el momento de desconcierto, desengaño, rechazo y repulsa. Ese momento es indispensable. El momento en el que tal vez has sentido asco de ti, pero ¿yo qué estoy haciendo? Me comentaba una vez un muchacho en una misión en los Estados Unidos de América, pero en otro sitio. Me comentaba un muchacho. Él era esclavo, era adicto sexual. Continuamente buscaba experiencias de placer en una y otra parte. Se había vuelto adicto a los prostíbulos. Entonces, gastaba dinero en eso, degradándose él y contribuyendo, por supuesto, a la degradación de esas personas. Entonces, él me cuenta, en una misión muy hermosa, esto fue en otro lugar de Estados Unidos, repito. Él me cuenta la experiencia de conversión. Fue a un sitio que solía frecuentar y por alguna razón ese sitio no estaba abierto ese día. Y entonces, él tenía que atravesar prácticamente la ciudad para ir a otro prostíbulo que también conocía. Pero mientras él iba en ese recorrido, de un prostíbulo a otro, de una cama sucia a otra y de la degradación de una mujer a otra, mientras él iba en ese transporte, mientras él iba haciendo ese recorrido, de repente sintió asco y dijo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son esas pobres mujeres? Eso es indispensable. Hay que sentir asco de la piscina vieja. Cuando sientes asco de tu piscina vieja, entonces buscas agua nueva que te lave, que te limpie. Y es ahí donde el baño saludable del bautismo trae la conversión. Es ahí. Pero alguien dirá, ¿y si yo ya he ensuciado de bautismo? Dios sabe que lamentablemente somos débiles y somos incoherentes. Y por eso se renueva el sacramento del bautismo. A través del arrepentimiento que de modo ordinario conduce a otro bello sacramento del que ya nos habló el Padre Pablo. El sacramento de la confesión. Entonces, a través del bautismo, a través de la confesión de manera ordinaria, somos bañados. Somos bañados. ¿Te acuerdas cómo se hacían los bautismos en los primeros siglos? ¿Te acuerdas cómo era, no? Inmersión, la piscina. ¿Por qué? Porque era indispensable que la gente sintiera. Así como antes me sumergí en el estiércol del pecado. Así como antes me sumergí en las cloacas de la inmundicia. Hoy, por fin, soy renovado en las llagas de Jesucristo. Soy renovado en su amor. En su espíritu. Entonces se necesitan dos cosas. Primera cosa, desengañarse. Sentir repulsión y asco por lo que ha sido mi vida. Si le di la espalda a Cristo con el ateísmo. Si le di la espalda a Cristo, al cuerpo de Cristo, dejando su iglesia. Si le di la espalda a Cristo, rechazando sus sacramentos. Si le di la espalda a Cristo, descuidando la palabra de Dios. Hay un santo, que lo volveré a mencionar después, San Agustín. Cuando él tenía como unos 19, 20 años de edad. Conoció una obra muy famosa de la antigua literatura latina. Una obra llamada Hortensio. Escrita por uno de los genios de la literatura latina. Un hombre llamado Cicerón. Hortensio es una obra muy bien escrita. Y él quedó fascinado a sus 19 años de edad. Quedó fascinado con la lógica y la retórica de Cicerón. Un poco de tiempo después, por esa misma edad, 20 o 21 años. La mamá de Agustín, que se llamaba Mónica. Le ofreció la Biblia para que la leyera. Y Agustín, lleno de arrogancia, empezó a leer la Biblia. Y pronto llegó a una conclusión. La Biblia está mal escrita. Fíjate hasta dónde llega la arrogancia humana. Y tomó esa Biblia y la desechó. Se olvidó de ella. Se la devolvió a la mamá o lo que fuera. No me interesa. El Hortensio está mejor escrito que la Biblia, mamá. Eso fue como una apuñalada para la pobre Mónica. El Hortensio está mejor escrito. No me interesa. Quédate con tu Biblia. Si le he dado la espalda a Dios por escoger mi piscina de inundicia, el momento de la conversión es el momento donde me postro ante su palabra, ante su presencia, ante su cuerpo. Y le digo, perdóname, Señor. Esa es la piscina. Bueno, entonces las dos cosas son repulsión a lo que ha sido mi vida pasada y absoluta confianza, absoluta y radical confianza en el Dios que tanto me ha amado. Bueno, las dos cosas, repulsa del pecado, confianza en la misericordia. Por supuesto, el gran profeta de nuestro tiempo en lo que tiene que ver con la misericordia es el Papa Francisco. Él es el que nos está recordando cómo tenemos que dar ese paso, ese paso de absoluta confianza. Hay un Dios que me espera, hay un Dios que me recibe, hay un Dios que me ama. Bueno, eso es lo que significa estar en Cristo. Pero hay una característica. Y por aquí vamos con el tema de la unión en Cristo. Yo llego a Cristo Jesús y me sumerco en las aguas de su divino amor. Llego a Cristo Jesús y soy renovado por su infinita misericordia. Y en esa renovación descubro algo. Tengo hermanos. ¿Por qué? Porque así como a mí me ha renovado el amor de Jesús a ti también. Y a ti también, y a ti también. Entonces ahí empiezo a descubrir que nosotros somos hermanos de piscina. Una misma luz de gracia, una misma sangre redentora, ha cambiado para siempre tu vida y la mía. Amén. Eso es descubrirnos hermanos. Y eso quiere decir que ya mi mirada sobre la otra persona, no es en primer lugar en términos de si tiene más plata, menos plata, si es más bonito, si es menos bonito, si me sirve para ascender en mi trabajo, tal vez un estorbo que me va a pedir muchos favores. Por eso dice San Pablo, si antes conocimos según la carne, ahora todo lo conocemos en Cristo. A nadie valoramos por juicios humanos, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque estamos en la piscina. Y si estamos en la piscina, yo comprendo que entre tu historia, hermanita querida, y mi historia, hay un torrente de misericordia. El mismo Dios que te perdona y te ama, es el Dios que me perdona y me ama. Y eso quiere decir algo muy importante. Eso quiere decir que la única manera como yo puedo mencionar a mi enemigo, si tengo enemigos, que a veces pasa que uno tiene enemigos, o hay gente que lo maltrata a uno, o hay gente que le hizo mucho daño a uno en el pasado. Mi primera mirada hacia mi enemigo no es el daño que me hizo y cómo me trató, y la cara y la manera como me habló, y no sólo lo que me dijo, sino el tonito. Hermanos, mi primera mirada hacia mi enemigo, o mi primera mirada hacia mi amigo, mi primera mirada hacia el que me cae bien o me cae mal, y para los que tienen familia, mi primera mirada hacia mi esposa, hacia mis hijos, o hacia mi papá, o hacia mi hermano, es, este es un amado de Dios. Entonces ponga usted el nombre de la persona que le cae más mal, pero le cae pero terrible, y usted siente, ay Dios mío, pero ¿por qué habiendo tanto infarto suelto? No le llega a ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Usted tiene que poner ese nombre. Vamos a suponer que el nombre de esa persona es, por ejemplo, Polifemo. Entonces usted tiene que decir Polifemo, que es el que me ha maltratado, es el que me traicionó, es el que me robó, es el que me hizo daño a mi familia, es el que nos destruyó, es el que nos amargó la vida. Yo tengo que decir, Polifemo es también destinatario de la misericordia de Cristo. Es también destinatario. Si la recibe o si no la recibe, yo no lo sé. Si la va a recibir hoy, mañana, o la recibió ayer por la noche, yo no sé. Pero lo que sí sé es que la piscina de Cristo es más grave que todos los océanos. No solamente de la Tierra, sino también de Encelado. ¿Qué es eso? Encelado es una de las lunas de Saturno, todo el mundo debería saber. Encelado es una luna de Saturno que ya se demostró que tiene un mar, tiene un océano, parece que el líquido, que no es agua, que cubre todo Encelado, le da la vuelta a todo el planeta. Entonces, ya ustedes, cuando salgan de esta predicación, van a preguntarle a la gente de su familia, bueno, ¿y qué les están diciendo allá en esa conferencia? Bueno, nos están diciendo que la misericordia de Cristo es más grande que todos los océanos de la Tierra y de Encelado. Y ahí van a decir nosotros, como el Chapulín Colorado, ¿Encequé? Es solamente para que te acuerdes que en la piscina de Cristo hay siempre espacio para todos, para todos. Padre, ¿también para mi suegra? También. Y para esa nuera que efectivamente no era la que yo quería. Para eso también. Y para el que me hizo daño también hay espacio. Espacio, sí, sí hay espacio. Esa es la piscina de Cristo. Segundo, segundo punto. El tiempo corre, mis hermanos, pero es tan bello, ¿cierto? Es tan bello gastar nuestro tiempo para Cristo. ¿Quién le da un aplauso a Cristo? Segundo punto, la vid. ¿Qué nos añade la imagen de la vid? La imagen de la vid es preciosa sobre todo por dos razones. Primera, usted se da cuenta que las ramas tienen que estar en el tronco, en la planta para poder dar fruto. Cristo lo dice. Eso quiere decir que si yo me desconecto de Cristo, si yo no estoy en Cristo, no puedo dar fruto. Cristo dice en Juan capítulo 15, sin mí no pueden hacer nada. Pero hay una imagen que es muy importante en esto de la vid. Bendito sea Jesús nuestro maestro. Hay una imagen que es muy importante y es esta. Cuando tú cortas una rama, esa rama todavía sigue verde. O sea que recién cortada la rama parece que no ha pasado nada. Ese es un grave problema. Porque que Dios nos libre de toda desgracia. Si nosotros y que Dios nos preserve y que jamás suceda. Si un día por la mañana, alguno de nosotros se levanta y dice, eso que cuento de Dios, ni habrá Dios. No por el hecho de cometer tan horrible blasfemia, te va a pasar necesariamente algo. Si tú niegas a Dios y bajas a tomar tu desayuno, el desayuno seguro que está muy bueno. Y tú dices, ¿qué me pasó? Negué a Dios y no me pasó nada. Porque la rama recién cortada todavía está verde. Pero ya está muerta. Está verde, pero está muerta. Apocalipsis capítulo 3. Tienes nombre de hijo, pero estás muerto. Eso sucedió con el protestantismo. Con el debido respeto hacia quienes vienen de un pasado en el protestantismo. Eso sucedió en el protestantismo. Cuando los protestantes se separaron de la iglesia católica, siglo XVI, con Martín Lutero, parecía que no sucedían demasiadas cosas. Seguía habiendo predicación, obras de caridad, alabanzas, cantos, himnos. Siguió habiendo mucho de lo que antes había. Porque la rama estaba verde. Para mí un símbolo muy importante de lo que sucedió en el protestantismo está precisamente en lo que encontramos que sucedió con la Santa Señora, con la Virgen María. Yo les voy a contar una cosa. Martín Lutero era un gran entusiasta de cantar las grandezas de María. Y tiene todo un comentario bíblico precioso sobre el magnífico del canto de la Virgen. Y les cuento otra cosa. Martín Lutero creía y afirmaba con gran fuerza que María era perpetuamente Virgen. Martín Lutero. Pero es que ahí en la rama estaba recién desgajada. Pasa el tiempo y ustedes saben que la inmensa mayoría de los protestantes, ya que dicen de María, una mujer, casi lo dicen así, como cualquiera, debió tener sus hijos, no sé qué. Te das cuenta, el tiempo pasa y la rama se va secando. Cuando los protestantes se separaron de la Iglesia Católica, la gran acusación, para la cual había ciertamente base histórica, era la corrupción horrible que se presentaba en el Vaticano en aquel tiempo. Reconozco, había motivo para ello, pero la solución nunca es cortar, no. La solución siempre es conversión mía y conversión de todos en la Iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Decían los protestantes, siglo XVI, siglo XVII, la Iglesia Católica es infiel a las Sagradas Escrituras. Pero ustedes saben que en los países protestantes es donde más se está negando la Sagrada Escritura en lo que tiene que ver con la familia. De manera que ya en Escocia, en Dinamarca, en Suecia, las iglesias cristianas se prestan para matrimonios entre personas del mismo sexo. Y la Escritura no dice eso. ¿Te das cuenta? Cuando uno se desgaja, cuando uno corta, uno sigue viendo todo normal, todo está verde, la rama está verde. ¡Ah! Pero el tiempo pasa, y a medida que el tiempo pasa, te vas dando cuenta del gravísimo error cometido. Precisamente, no hay religión que esté retrocediendo más rápidamente en Inglaterra o en Alemania, que el cristianismo protestante. Los católicos no estamos mucho mejor en esos sitios, ciertamente, pero el protestantismo literalmente se está hundiendo. Así tal cual. En este país, por el que siempre oramos, en este país, esa es también la situación. Yo me acuerdo un sacerdote muy amigo, en el estado de Virginia, donde me invitaron varias veces, él se reunía, había reuniones ecuménicas, con luteranos, con presbiteranos, con metodistas, con episcopalianos. Y la realidad es, que la situación de muchos de estos grupos es simplemente desesperada. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que estar en Cristo, es estar conectado a la fuente de vida. Y Cristo ha querido que esa fuente de vida, que es Él mismo, tenga precisamente la estructura de una planta, la estructura de un árbol, donde cada uno de nosotros tiene su sitio. Y eso, precisamente, es la iglesia. Es ahí. Entonces, yo no puedo darle la espalda a la iglesia, sin perder a Cristo. Ah, yo sé lo que muchos me van a decir. Pero es que yo he ido a otros lugares, donde no son católicos y predican muy bonito. Sí, yo sé eso, que Dios los ayude, que Dios los bendiga. En ningún momento estamos predicando violencia ni agresión contra nadie. Pero te estoy contando la historia de la rama. Te estoy contando la historia de la rama. Hace 50 años, unos 40 años, se contaban más de 800 grupos registrados. 800 grupos, iglesias, pues las llaman protestantes registrados en este país. En este momento la cuenta va por miles y miles y miles. Dime si se va a cumplir lo que dice ahí. Dime si se va a cumplir el deseo de Cristo a medida que cada uno va haciendo su propio grupo. Así no es. Ese no es el camino. Y con el mismo énfasis con el que tenemos que predicar la victoria en Cristo. Con el mismo énfasis tenemos que predicar nuestra unión en la Santa Iglesia. Con amor, con caridad, con paciencia, con testimonio, con oración. Pero no podemos negar en donde está el principio de subsistencia de la unidad. Lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium. La Iglesia de los Apóstoles subsiste completa en la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es nuestro deber vivir y amar, orar y testimoniar de tal manera, de tal manera, que todos los otros se den cuenta en donde está completo, completo el mensaje. Por supuesto que si yo separo una rama, sigue verde, ya lo expliqué. Por supuesto que sigue teniendo cosas bonitas, ya lo expliqué. Pero hay que buscar donde está completo. Y ese completo significa plenitud eucarística, plenitud de santidad, plenitud de renovación de las instituciones propias de este mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué significa? Amén. ¿Qué significa estar en Cristo según esta segunda imagen? Significa que yo no puedo creer que estoy en Cristo si yo me he desconectado de la Iglesia. Nos dice el apóstol San Pablo en su Carta a los Efesios, Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Yo no puedo darle la espalda a la Iglesia sin darle la espalda al que amó la Iglesia. Tengan la bondad, parejas que estén aquí sentadas, tómense de la mano y levanten las manos unidas. Hay varias parejitas. Ahí está. A mí lo que más me gusta en esta escena son esas parejas que ya llevan muchos años. A veces uno de los dos está un poquito sordo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Levanten la mano otra vez, por favor. Mire, aquí por ejemplo tengo esta parejita. Pueden bajar la mano. Tengo esta parejita. Ustedes pueden bajar la mano, tranquilos. Pero quiero dirigirme a ustedes. Usted, caballero, está felizmente casado con esa dama, ¿cierto? ¿Cuántos años llevan de casados? ¡50 años de casados! ¡50 años! Le voy a hacer una pregunta, no me la tome como un insulto, es solo para interés pedagógico. Si yo le digo a usted que yo detesto a su esposa, ¿usted podría ser amigo mío? Parece que no. ¿Cómo puedo yo separarme de la esposa de Cristo por la que Él derramó su sangre? ¿Cómo puedo yo separarme de la esposa de Cristo y creer que estoy con Cristo? Ese es el punto, precisamente. Ese es el punto. Entonces, hay que entender que estar en Cristo supone que estoy con los discípulos de Cristo. Estoy en Cristo supone que estoy con el camino que la fe cristiana ha hecho a lo largo de los siglos. Padre, pero es que en ese camino hay unos papas. Es que está la Inquisición, es que está Galileo, es que están las cruzadas, es que están todas las vergüenzas de la iglesia. Claro, eso es así, eso es verdad, no vamos a negar, aunque hay muchos matices que hay que hacer. Por ejemplo, mucha gente no sabe que así como hubo Inquisición Católica, hubo una Inquisición Protestante, y la gente no tiene ni idea del número de personas que fueron quemadas vivas por la Inquisición Protestante. Pero ese es otro tema. Entonces, es verdad, claro que es verdad, que hay muchas vergüenzas en la Iglesia Católica. Pero yo te digo una cosa, si yo me voy a revisar tu familia, o si tú revisas mi familia, seguro que vamos a encontrar, ¿te acuerdas del tío Roberto? Está por allá en la cárcel. En todas las familias existen esas situaciones. Y lo mismo pasa también en los otros grupos. O sea, que yo no puedo tomar como criterio de discernimiento a ver dónde están los grupos inmaculados y los grupos sin pecados. Eso no lo puedo tomar como criterio. Ese no va a ser el criterio. Porque allí donde hay seres humanos, ahí hay humanidad. Y por consiguiente, escándalos, incoherencias, mentiras, fraudes, abusos, incluyendo abusos sexuales, aparecen por todas partes. Hace unos años, hace unos 10 años, cuando inició el pontificado del Papa Benedicto, los medios de comunicación presentaban las cosas como diciendo que la única confesión cristiana donde había abusos y donde había problemas era en el catolicismo. El tiempo ha pasado y resulta que se han descubierto una gran cantidad de instituciones aconfesionales con un número escandaloso del orden de cientos y de miles de niños abusados. Con la diferencia de que si no es iglesia católica, no recibe el despliegue mediático que sí le dan a todo lo que tenga que ver con el catolicismo. Y luego están los otros problemas. ¿Ustedes saben lo que acaba de suceder? Con ese lugar en internet que parece un engendro del infierno. Un lugar para facilitar el adulterio. Una cosa que se llama Ashley no sé qué. Es un lugar de internet para facilitarle a la gente encontrar pareja fuera del matrimonio. Es decir, facilitar el adulterio. Y parece, según entiendo yo de las noticias, parece que algunos hackers lograron encontrar los nombres y las contraseñas de numerosos, numerosos usuarios de ese sitio. Y a raíz de ese escándalo, no sé cuántos ministros y ministras protestantes han dejado el ministerio. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que no hay pecado en la iglesia católica? Si lo hay. ¿Que no hay pecado en el otro? Si lo hay. Lo que quiero decir es, el criterio para estar unido a la planta, no puede ser, aquí somos buenos y allá son malos. Ese no puede ser el criterio. El criterio no puede ser ese. Porque entre los protestantes hay una gran cantidad de casos de pedofilia, de fraude, de engaño. Y también entre nosotros. El criterio no puede ser ese. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio está en la sucesión apostólica, la continuidad de la fe. El criterio tampoco puede ser los milagros. Yo me acuerdo una vez, esto lo he contado otras veces, me subía yo a un taxi en mi país, en ese caso quien manejaba era una señora. Y entonces, conversando, se da cuenta que soy sacerdote y me dice, no, yo me salí de la iglesia católica porque yo encontré un lugar donde verdaderamente actúa el Señor. Ahí sí se ve el poder de Dios. Y donde hay milagros, ahí está Dios. No, no, no caigas en eso. Acuérdate lo que dice la Biblia. Los magos y los brujos del faraón eran capaces de hacer prodigios inexplicables, incluyendo convertir a un callado en una serpiente. Eso lo hacían los brujos. Entonces, yo no puedo tomar como criterio de verdad, yo no puedo tomar simplemente donde hay milagros, porque los milagros son falsificables. Entonces, ¿cuál va a ser mi criterio de unidad? Ah, pues los criterios de unidad provienen de hacer un recorrido por la historia y empieza uno a darse cuenta de cosas. Así, por ejemplo, John Henry Newman, era un ministro anglicano a mediados del siglo XIX, pero este hombre empezó a hacer un ejercicio muy interesante. Él dijo, no nos dediquemos a pelear contra los católicos, dediquémonos a ver en dónde está la verdad. Y empezó a estudiar los escritos de los apóstoles, los escritos de los llamados padres apostólicos, o sea, los del siglo II, los escritos de los padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, como Juan Damaceno, como Cirilo de Alejandría, y muchísimos otros. Y a medida que fue estudiando, John Henry Newman se dio cuenta de cosas sorprendentes, como por ejemplo, que en el primer milenio, por supuesto que la gente creía en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Eso quiere decir que si yo después me encuentro que en un grupo cristiano se niega la presencia de Cristo en la Eucaristía, ahí es donde está la ruptura. La ruptura es de ellos, la ruptura no es de acá. Eso es estar en Cristo. En Cristo significa buscar cuáles son las raíces profundas, cuál es la sabbia viva que nos alimenta. Eso es estar en Cristo. Yo no puedo decir que estoy en Cristo si estoy llegando a la iglesia. Eso no significa, sólo Dios puede juzgar cada conciencia, sólo Dios sabe lo que pasa en cada corazón. Eso no significa que esas personas se vayan a condenar, eso sólo lo sabe Dios. Pero en cuanto a nosotros que sabemos lo que sabemos, nosotros no tenemos disculpas si le damos la espalda a Dios en esto. Si yo ya sé lo que son los sacramentos, si yo ya sé lo que es la palabra, si yo ya sé lo que es la iglesia, si yo he hecho este recorrido, yo no puedo negar mi fe. Ahí es donde permanezco unido. Y por eso, y por eso decía San Ignacio de Antioquía, y donde está el pastor, ahí está la iglesia. Y donde está el obispo, ahí está la iglesia. Por supuesto que nosotros quisiéramos que todos nuestros obispos fueran humildes, mansos, sabios, puros, santos, generosos, y además sonrientes y ojalá delgados. Seguro que quisiéramos que todos fueran así. Muchos obispos no cumplirán con todo eso, muchos sacerdotes no cumplen con todo eso. Pero nosotros entendemos dónde está el principio de la vida. Pasemos al tercer punto. Nuestro tercer puntico era ¿cuál? El baluarte. ¿Y qué significa estar en Cristo, baluarte? Significa entender que en el momento en el que llega la tentación, y la tentación puede ser tentación de apartarme de la iglesia, tentación de desesperar de Dios, tentación de contradecir mis principios, o tentación de cualquiera que sea. Yo debo empezar por recordar que la tentación, en principio, es más fuerte que yo, pero no es más fuerte que Cristo. La tentación puede ser más fuerte que yo. Claro, claro que sí. Y esto tiene su explicación teológica sencilla. El tentador por excelencia es un ángel caído, el demonio. Y el demonio, en cuanto ángel, tiene capacidades intelectuales, imaginativas y volitivas, superiores a las mías. Entonces el demonio tiene una fuerza increíble para enfrentar. Eso es verdad. Y puede valerse, nos explica Santo Tomás de Aquero, puede valerse sobre todo de nuestra imaginación, de nuestra fantasía, de nuestros recuerdos, de nuestra capacidad de evocación. Sí, el demonio tiene una fuerza muy grande. El demonio es el de los susurros. Es el que te mantiene en un resentimiento desde hace 27 años. 27 años que tengo un resentimiento, padre. ¿Y por qué está resentido? Por una cosa que me hizo una cuñada. Y estoy con un resentimiento terrible. Pero usted ha intentado perdonarla. Sí, sí, sí. Yo estuve en una conferencia muy buena que estuvo predicando el padre Campuzano. Y estuve en otra conferencia muy buena. Donde estuvo predicando el padre Emiliano Tardif y el padre Daniel Betancur y el padre Eugenio Hoyos. Y he estado en todo. Y todos me hablan del perdón. Y yo siempre, cuando estamos en la sanación, yo le digo a Dios que me permita perdonar. Que bueno, ¿y qué ha pasado? Que en ese momento yo siento que sí puedo perdonar. Y después, ¿qué pasa? Que llego a la puerta y me acuerdo de la cara que me hizo la invidia desgraciada. Es ahí entonces en ese momento. ¿Eso qué quiere decir? Ese es el poder del demonio. El demonio es el que siente que se le va a la presa. Es el que dice, donde esta viejita resentida empiece a perdonar, se va a convertir en un volcán de amor y caridad. Y yo no quiero eso, dice el demonio. Donde este joven, inteligente y prestigioso, se humille ante Cristo, yo pierdo lo que yo quería tener. Un instrumento que pervirtiera muchos corazones. En cambio, si lo dejo ir, se va a convertir en un gran apóstol de Cristo. Por eso el demonio se ensaña y ataca una y otra vez. Para derribar. Y si no puede derribar, para debilitar. Y si no puede debilitar, para entristecer. Ojo con esos verbos. Entonces, el demonio intenta derribar. Y si no puede derribar, por lo menos debilitar. Y si no puede debilitar, por lo menos debilitar. Intenta, intenta. Y es muy alto. San Pedro nos dice, ronda buscando a quien devorar. Ronda como león. Ronda buscando a quien devorar. Rondar, ¿qué es? Dar la vuelta. Dar la vuelta para ver si lo agarro por aquí o si no lo agarro por acá, o si no le caigo por aquí, o si no le hago esto. Claro, hay gente a la que es difícil darle la vuelta, pero el demonio... le da la vuelta. Alguno de nosotros es más difícil darnos la vuelta, pero... él da la vuelta y llega a conclusiones y dice, ¡ah, ya sé cómo hacer! A este viejito panzón, yo lo atago por aquí. A esta la voy a atacar por la vanidad. A este lo que le gusta es la plata. Este es un envidioso y esta es una vieja resentida. Y así sucesivamente. Eso es lo que hace el demonio. Y uno tiene que reconocer que sus estrategias son astutas y por lo mismo peligrosas. Ahí es donde viene el baluarte. El baluarte es la construcción fortificada del campo de batalla. Y ahí me tengo que refugiar. En Cristo. No te pongas a discutir con la tentación. El primer ser humano que discutió con el tentador se llama Eva. Una serpiente le habla. Ella ha debido empezar a sospechar ahí. ¿Cómo así que una serpiente hablando? Pero bueno. Una serpiente le habla. Y empieza por decir mentiras la serpiente. Es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol. Era mentira eso. Ella se pone a conversar con la tentación. Esa pelea siempre la vas a perder. Nunca converses con la tentación. Nunca converses con el tentador. Un amigo que sufría de alcoholismo. Llevaba cuatro meses de abstinencia. Para celebrarlo se encerró con una botella de vino. A ver si gana la botella o gano yo. Adivine quién ganó. Claro. No te pongas a conversar con la botella. No te pongas a conversar con la tentación. ¿Qué tienes que hacer? Ir a refugiarte en Cristo. Ir a refugiarte en Cristo. San Pablo dice todo lo puedo en Él. En Él. En Él. En Él. Fuera de Él. Fuera de Él. Fuera de Él nada. Fuera de Él nos come la tentación. Entonces. Si tú por ejemplo ves un escándalo. Un escándalo horrible de un sacerdote. Lamentablemente esas cosas pasan. Yo sé de qué estoy hablando. Es un escándalo horrible. De inmediato el león rugiente dice. Este es mi momento para desgajar a este Señor de la iglesia católica. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Me refugio en Cristo. En Cristo. ¿Y qué descubro cuando me refugio en Cristo? ¿Qué descubro? Que hay otros que también están refugiados en Cristo. Yo les digo una cosa. Con todo el amor sacerdotal que puede tener este pecho. Yo les digo una cosa. Miren. Una familia. Una pareja. Puede tener muchos problemas. Muchos. Pero si ese hombre. En vez de atacar a ella. Se refugia en Cristo. Y si ella en vez de atacarlo a él. Se refugia en Cristo. En Cristo un día se van a encontrar los dos. ¿Y usted qué hace aquí? No, yo aquí refugiada en Cristo. ¿Sabes qué? Yo también estoy refugiada en Cristo. Yo también. Y ahí se junta el palo a la piscina. Entonces me doy cuenta. Que es una mujer. Pero que tiene limitaciones. Como todo ser humano. Pero Cristo la ha recibido. Y ese hombre imperfecto. Con sus defectos. Así lo ha recibido el refugio. Una cosa bonita. En medio de tanto dolor. De la segunda guerra mundial. Es la multitud de amistades profundas. Que se hicieron en los campos. De concentración. Y que se hicieron en los refugios antiaéreos. Las amigas del alma. Que le ayudaron a fundar el movimiento de los focolares. A Chiara Lubic. Fueron amigas del refugio antiaéreo. Mientras caían las bombas en el norte de Italia. Se refugiaba la gente. Claro. En esos lugares. Eran los baluartes. Y ahí se encontraron. Y ahí se volvieron amigas. Entre otras cosas. Porque Chiara. Refugiada en Cristo. Le decían. A sus amigas. Vamos a escondernos. En la palabra de Dios. Y leían el evangelio. Último punto. Porque no me dejan ver. Allá me ponen una luz. Que no me deja ver claramente. El último punto. Es muy breve. Que es el tema del pan. Oye. ¿Cómo es eso del pan? Si el pan lo comemos. El pan queda dentro de nosotros. Y aquí estamos hablando. De que somos uno en Cristo. ¿Cómo es eso del pan? Ahí es donde nos ayuda San Agustín nuevamente. ¿Sabes qué pasa con el pan? San Agustín nos dice algo muy bello. El pan natural. Cuando tú lo comes. Se convierte en ti. Pero el pan del cielo. Cuando tú lo comes. Te convierte en él. Eso dice San Agustín. Eso es de San Agustín. Repito. El pan de la tierra. Cuando tú lo comes. Se convierte en ti. Por ejemplo. Se convierte en qué. Se convierte en cadera. Allá hay una señora que nada más me hace la seña. Padre. El pan de la tierra. Cuando tú lo comes. Se convierte en ti. El pan del cielo. Cuando tú lo comes. Te convierte en él. Entonces. A medida que nos eucaristizamos. Verbo que existe en griego. A medida que nos eucaristizamos. A medida que todos nos vamos cristificando. A medida que nos vamos volviendo Cristo. Entonces resulta. Que yo empiezo a encontrar a Cristo en ti. Porque tú te estás cristificando. Y tú empiezas a encontrar a Cristo en mí. Y el mismo Cristo. Que te está cristificando. Es el mismo Cristo que me está cristificando. De manera que aunque el pan llega a nosotros. Finalmente es el pan. El que alimentándonos a todos. Nos hace uno solo. Y cuando somos uno solo. Podemos predicar con fuerza. Y con gozo. El evangelio de salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Para darle gracias a Dios. Gracias Señor que nos llamas. Gracias Señor que nos convocas. Por la fuerza de tu espíritu. Para sumergirnos. Como en una piscina. En tu misericordia. Para conectarnos Señor. A la vid verdadera que eres tú. Y que es tu iglesia santa. Gracias Señor. Porque nos permites escondernos en tus llagas. Valuarte donde no podrá vencernos el tentador. Y gracias porque alimentándonos de un mismo pan. Nos das la gracia. Nos das la alegría. Nos das el gozo. De poder saludarte a nuestros hermanos. Gracias Señor. Bendito seas. ¿Quién le dice gracias al Señor? Gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.